preparándose y partieron Flamery en la delantera, segunda por fuera Indy War tercera Flor de Copucha, cuarta Sanlúcar, última la bandida a tres cuerpos Flamery mantiene la delantera por fuera Indy War a corto distancia y pasa al primer lugar segunda queda Flamery, tercera Flor de Copucha a dos cuerpos, cuarta Sanlúcar en los 1200 última la bandida a medio por los palos Indy War aumentó ventajas a cinco cuerpos, segunda Flamery tercera uno Flor de Copucha, cuarta la bandida, quinta Sanlúcar Indy War mantiene cinco cuerpos, segunda Flamery tercera la bandida, cuarta por fuera Flor de Copucha que pasa al 90 al tercero en la curva de los 900 cuarta la bandida, última un cuerpo Sanlúcar Indy War aumentó ventajas siete cuerpos, segunda Flamery, tercera la bandida, cuarta Flor de Copucha la bandida al segundo lugar, tercera Flor de Copucha, cuarta Flamery Lúcar a cuerpo y medio, Indy War mantiene la delantera seis cuerpos, segunda la bandida, tercera Flor de Copucha a tres cuarta Sanlúcar a dos cuerpos, última Flamery a cuatro girando la curva mantiene la delantera Indy War, cinco cuerpos segunda la bandida, tercera Flor de Copucha, cuarta Sanlúcar última Flamery ya están en tierra derecha con Indy War en el primer lugar mantiene dos cuerpos sobre la bandida, tercera Sanlúcar, cuarta Flor de Copucha última Flamery 200 metros finales Indy War mantiene tres cuerpos ventaja segunda la bandida, tercera Sanlúcar, Flor de Copucha por fuera trata de pasar al segundo lugar e Indy War mantiene muy fácil la delantera segunda la bandida, tercera Flor de Copucha Indy War, cuatro cuerpos y medio último metro gana Indy War segunda la bandida, tercera Flor de Copucha cuarta Sanlúcar, quinta y última Flamery segundo la bandida, tercera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!